El momento más esperado, más esperado, más esperado, la música te lleva en donde eres libre de ser y sentir. La música te lleva en donde eres libre de ser y sentir. Bajo este concepto musical surge surge en pleno siglo veintiuno una generación llena de talentos, llena de talentos, orgullosos de pertenecer a la tierra enclavada entre cerros y montañas, Panaranjo Chiquito, Panaranjo, San Pedro Jocopilas, El Quiché, llegaron, llegaron, para intrusarte el sentido auditivo, interpretando música con clase, variada y actualizada, inmortalizando la música sentimental, inmortalizando la música sentimental, haciendo desgarrar suspiros desde lo más profundo del alma, con la creación de las rancheritas, rancheritas, rancheritas. Prepárense, prepárense para recibir sobre este escenario a la dinastía, a la dinastía, a la dinastía de los hermanos baten, los hermanos baten, 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 a punto de desbordar el derroche musical, con fuerza, con fuerza, con fuerza, total, y con la ovación de este público, y con la ovación de este público, se presenta, una de las grandes marimbas orquestas de Guatemala, que se ha ganado el corazón de su gente, haciendo vibrar, haciendo vibrar, cada escenario, con la humildad, y la sencillez, que les caracteriza, para ustedes llega, Unión, Unión San Pedrana, Unión San Pedrana, Impacto Total, Impacto Total, Impacto Total. Pachichil Cuando termine esta cerveza Cuando la sala de tu avión Se me grita sin razón Que el calcet de la soledad Me haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero comunión! ¡Petala! 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 Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más No te hayas tarde pa' volver No te hayas tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más 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 Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Damas y caballeros, ¿cómo está el ambiente? Que me levanten la mano a los que están contentos esta noche. Regalamos una bulla a los hombres chingones. Este que es bonito, poco a poco nos vamos con el ambiente, pero que recuerden totalmente inmortal esta noche. Bienvenidos entonces, bienvenidos. Damas y caballeros, vamos con esto. Mis amigos de Pachichín es una cumbia. Infanto total. Saludos a los amigos Sebas. ¡Muy bien! Vente cuento, y una vez yo descanso en la cama de mis pies. Vente cuento, un, dos, tres, mis pasitos en descanso y sin esperanza. Y ventillas, otro lugar, suena a dejar mi corazón. Tienes razón, mejor porque no Como aboroso Y tú quiero no bañamente Y tú quieres no hacerlo Pa' pecarme la mano Y tú minas tanto Y tú moco que la benza Y tú corba que la lonza Y la nama Si te dientes o no te lo goyó Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ay Esa es la cumbia, impactó total Enamorados de calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por arte, fue por ser Que me viste a fondo blanco con tu piel Y del sillón, otro lugar Para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no No vamos por Si no quieres un atajo y lo quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Esa es la cumbia, impactó total ¡Famila Poncio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré. Es que se me hace ya cantar y una y otra vez. Ahora que lo quiero siempre lo sentiré, por eso no me lo sé volver a reír. No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. Amigos de Radio Mágica, AXC 93.7 FM, saludos. Estamos de vivo, a través de la TV Fuentes, de la HD. Amigos de Radio Mágica, AXC 93.7 FM, saludos. Amigos de Radio Mágica, AXC 93.7 FM, saludos. Gracias a los amigos de Radio Interactiva, a Jesús Valverde, Culiacán de Sinaloa, Gallo de Oro, conquistador de corazones, para Manuel Pérez Ramírez y para Carlos Fuentes. Saludos. Saludos al Gallo de Oro, a Jesús Valverde, a los amigos de Radio Mágica, AXC. Saludos a Don Diego Luz. Saludos a Don Diego Luz. Saludos a Don Rosario Luz. Saludos a Don Diego Luz. Por un caminito, por un caminito, caminito, caminito Caminito, 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 caminito Mis amigos de Pachichil, presente Pachichil, arriba mis amigos, la ciudad del 20 de enero, arriba Pachichil A María Elena yo vine a ver, y a proponerte todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Si por la noche tú me esperabas, me han tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y esta botella es mi noción María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero malito tiene tu sol Ven a mi brazolita morena, disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre te haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Ya te fuiste, me dejaste sin el calor de tu amor Te has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste hasta siempre y sé que no volverás Solo quedará recuerdos de lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya fui a ti el cielo, la luna, no te pude... Vamos a cantar todo, dice... Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por ti quisieras volver Ya te fuiste, me dejaste solo, extrañando tu sonrisa, tu mirada y los momentos tan felices contigo Pero aquí guardo para ti este cariño sincero, arriba los enamorados esta noche Ya te fuiste hasta siempre y sé que no volverás Solo quedará recuerdos de lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya fui a ti el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Bueno, saludos muy especial a Elvin, Sebastián, allá en Los Ángeles, California Elvin, Sebastián, allá en Los Ángeles, California De parte de los señores de la Junta Directiva Yo quiero brindar un fuerte aplauso a los señores de la Junta Directiva Que se escuche el aplauso para los señores de la Junta Directiva Se me prenden por acá con nosotros, levantenos la mano señores Amigos de la Junta Directiva, arriba las manitas Muy contentos disfrutando de esa noche especial Sin ellos no estuviéramos por acá No estuviéramos, puñoz a Pedrana, la grupación Bradley También nos daría presente esta noche por acá Yo pregunto, donde está la gente que vino a pasársela bien La gente contenta Que me levante la mano la gente que está contenta Esta noche Hasta ahí en fondo, hasta atrás Levántenme la mano, mis amigos Esta noche vamos a divertirnos Vamos a disfrutar sanamente Vamos a compartir en familia Porque esta noche es de alegría señores Arriba la mano todo mundo No se escuchó para nada No se escuchó para nada Vamos a ver esta noche Solo los hombres Que me levanten la manita de los hombres No hay hombres acá en occidente ¿Dónde están los hombres chingones esta noche? Ahí están, ok Ahora nos vamos con las hermosas damas mujeres Ayayuy Recuerde que soy soltero Pero solo por hoy ¿Dónde están las mujeres? Que me levanten la mano las mujeres Que no saben cocinar Ahí están Ahí está la señorita La señora, la doñita ¿Dónde están las mujeres? ¡Levánteme la mano las mujeres! Oye Dimas Como decía Raulito ¿Dónde están los hombres esta noche? ¿Que les gustan los hombres? Y los hombres que les gustan las... Cuidado Amigos por ahí no tiren cervezas por favor ¿Que tiró la cerveza? Vamos a llamar a las autoridades Ojalá que te salga el hongo negro Ok Se me quitó la cabeza Ok señores Recuerden que esa noche se hizo para que ustedes disfruten Se hizo para que ustedes gocen Tomen su cervecita tranquilos Vamos a pasarla bien con música de Unión San Pedrana Desde San Pedro Jocopilas Para esa tierra linda de acá de San Antonio Sijas Gracias por la invitación señores Súper contentos Ok Nos vamos entonces con esta canción Un saludito rápidamente Saludos para Don Manuel Félix Hernández Vamos a cantar ¿Cuántos quieren cantar con nosotros? ¿Cuarenta copas? ¿Quieren cantar con nosotros? ¿Sí o no? Sí o no Vamos a intentar ¿Cómo sale? ¡Cuarenta! ¡Más fuerte! ¡Y amén! ¡Con huevos compadritos! ¡Con huevos! ¡Vero es! ¡Poca ponción! ¡Con esas! ¡Chiquitita! ¡Esta cerveza va por ti mi amor! ¡Y esta otra va para que regreses conmigo! ¡Una bulla fuerte! Para Manuel Saludos al amigo Armando Ambrosio Desde Quetzaltenango Fusito Vía Saludos papadito ¡Voy! Para Manuel Velázquez Hernández Allá en Los Ángeles, California Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Los amigos de Santa Catarina ¡Palo! Pero en las cuarenta y uno Con esas seré feliz Cuarento, culpazo y borracho Y no me puedo arreglar Llorando, tragos amargos La vida ya no es igual ¡Ey, coparito! ¡Dime, coparito! ¿Qué tal si nos echamos un... Hoy si nos echamos un octavo Pero que sea de pura que en Salteca Porque nos da la noche ¡Ups! Cuarenta de antes de empezar Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me valió una copa más Andando con mis amigos Me siento de a todo dar Saludos amigos Elvis A Elvis Torres Desde México Vaya saludos A los mexicanos Para Elvis Torres Saludos para la familia Barrera De Mario Arriba Vamos Bienvenidos amigos De San Andrés Bienvenidos amigos Eso Bienvenidos los amigos de Sela Los amigos de la costa sur Vamos a ver ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Dos paredes Dos paredes Dos paredes Echale primo Echale primo El famoso Sebo Saludos al famoso Taka De Los Ángeles A través de Independencia Radio El famoso Taka Por un caminito Yo puse a buscar Muy lejos caminé Y al fin no te encontré Por un caminito Yo puse a buscar Muy lejos caminé Y al fin no te encontré Hoy me siento muy lejos Te puse Y al fin no te encontré Y al fin no te encontré Para mí Y al fin no te encontré 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 Un saludo para todos los Un saludo para todos los Queridos paisanos Hermanazos guatemaltecos Allá en Estados Unidos Amigos patrocinadores Paisanos de acá de Occidente Un abrazo Para ustedes esta canción ¿Cómo dice? Matazo ¡Vamos Brian! Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba también baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba también baila mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu corazón Mi amigo Brian ¿Cómo hace tu corazón, compadre? ¿Qué hace mi corazón? Hoy no vino y mi corazón hace así Ya viene en camino Y mi corazón hace así Así vino, ahí está Doña Gorda Solo que es de 500 libras Viejita pero buena Como decían los amigos allá en San Andrés Tascabajá Ayayay, huya Ayayay Y los amigos allá en la capital Ayayayay, mi amor Hoy se va ¿Y cómo dice? Vamos a cantar estas canciones Canciones viejitas pero buenas Que llegan los más profundos en nuestros corazones, señores Ayayay Arriba México Ahí está ¿Cómo dice muchachos? Venga, maestro Amigo Roberto Con gran cariño y con gran amor Salucita a mi compa Rosendo Eso Tampico presente ¡Chilo! Hoy tení con esa aspiración Mi margencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Salud para la nueva La solución nueva era 9 de septiembre Santa María Chiquimula Para Flavio Eric Antonio Melvin Moisés Jessica Wilbre Hugo Peque Eso Peque Salud para el Peque El 24 de junio El mero día de San Juan La familia Ponce Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esta celebrada En ese pueblo De Slav Y la familia Lucas Presente también Bienvenidos La gente de San Carlos Hija La gente de Sibilia Por ser el día de tu santo Al baile Me has de llevar El 24 de junio El día de San Juan Allá subimos En la rastruta 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 Ahí tenemos El guachito Salud para el amigo Roberto Roberto Ramírez Para Pedrito Ramírez El famoso pica-man Yo soy Amigo Rafita A Rafa Como dice Esta familia Vivía una joven Ay, ay, ay ¿Cómo era esa chamata? Linda y hermosa Como un cazmín Jesús, Jesús Jesús, Jesús Ella solita Se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Ella solita Se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Collor Salud para Rocha De Náñez Para Pablo Pastor Enrique Chalás Gustavo García Sintonía de Radio Mágica Santa María Santa María Y el gancho José Pobre Collor Sintonía de Radio Mágica Cuarenta copas De vidrio Y ahora Si te olvidaré Pero en cada copas Sin todo Deseo de volverte a ver Y sé ¿Qué pasó con los aplausos, señores? ¿Qué pasó con los aplausos A los que están disfrutando? Y qué buenísima onda Saludos para la gente linda De Santa Catarina Palopó Familia Cozal Eso qué bonito, señores Bienvenidos entonces A la familia Cozal López Para Juan David Cozal A los amigos entonces Ok, ahí vamos a complacer A los amigos Que nos solicitan su música Sigan disfrutando Hay música para todos Hay música para complacer A todo nuestro hermoso público Y así que con mucho gusto Adelante Saludos a los que están reunidos Allá en la Casa del Presidente Allá en los Estados Unidos Por allá están reunidos Todos los amigos Los amigos de San Antonio Sija Que están allá en los Estados Unidos Vamos a brindarle Un fuerte aplauso De parte del público Que nos están viendo Hasta allá en los Estados Unidos Todos juntos reunidos Allá en la Casa del Presidente Hasta allá en los Estados Unidos Para los señores De la Junta Electiva También vamos a complacer Este tema que nos han pedido Saludos para Mario Barrera Para Antonio Barrera Para Isaías Para Eder Eliseo Para Alfredo Sánchez Saludos para Mario Barrera Saludos para Mario Barrera Escuchen a Mario Barrera Escuchen a Mario Chichen y Centinayacacá Así se baila con carito Con el carito Chichen y Centinayacá Chichen y Centinayacá Arrerinaba en la hueca o canón Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, 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 nunca Y tu recuerdo me tengo ¡Escuche! 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 Arrerinaba en la hueca o canón Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Me abandonaste por ser pobre, mamacita ¡Felicidades! 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 No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes de un calor O antes si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuide su aledo Jamás saldremos vivos de este mundo La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte música romántica Poder escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Y en arte le beso La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por si siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Y en arte le beso Porque con música romántica Te voy a acariciar Que de verdad se ama Porque con música romántica Te voy a acariciar Aunque me hagan falta Así te puedo besar Aunque el mejor me vaya Porque mi voz se te hará Dentro de tu alma Hasta luego para Santos Álvarez Vean saludos a la familia Álvarez Amigos Santos Hasta luego Seguimos con más música Senores, senores ¿Cuántos quieren seguir bailando? Que me levante la mano Y qué buenísima onda Arriba la gente de Amomostenango Ya nos acompaña Totalmente inmortal Inmortal ¡Para de bolo! Amigo Elvis Torres Hablamos ahí con la familia Torres ¡Uy, chiqui! ¿Cómo se crees? No deben saber mis pies Ya siguen como a la rata A la plata Ya vení Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre posada A toda plana Cada mañana En el diario de mis venas Y ahora Iban a bailar A lalane Seguimos con más Dans 150 En el diario de mis venas Y ket treat Soy detective, mi chica de humor, mi chica de humor, saludos a la familia Rojas, Ramírez, amigos de Cabrican, amigo Leo, me escucha cuando hablo yo, suzoco dice que no, y luego me contradice por placer. Dice que a dejarla a los veinte, y ella probablemente, no es amo para jugar, no me va a trastornar, no se graba mi diente. Dice que a dejarla a los veinte, y ella probablemente, no es amo para jugar, 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 no es amo para jugar. Soy detective, mi chica de humor, saludos a la familia Rojas, Ramírez, amigos de Cabrican, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor, saludos a la gente de Cabrican, saludos a la gente de Cabrican, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor, saludos a la gente de Cabrican, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor, saludos a la gente de Cabrican. Canta, mi chica de humor. Para no perder su amor Y puedo hacer su piel, su mujer Y todo lo que te imaginas puedo hacer Es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste en la respiración Era tan grande la tuya Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Lanzar de nuevo el corazón Te pone triste esa canción Quiero casarme contigo Llegarse a tu lado Quieres, me necesito por tu amor Por eso yo quiero Dejarme el pasado Llegarme a tu amor Morirme con su amor Por eso yo quiero Llegarse a tu amor Y venga la ventrecita, la ventrecita ¡Eso! ¡Felicidades! Camino Reynoso presente ¡Felicidades! 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 Puedo morcar en las colimpiadas Puedo bendigar por tu perdón Puedo montarme a la castellana Puedo ampliar por las mañanas Cariñar en el lugar Y puedo ser tu piel Y puedo ser tu piel Y todo lo que te imaginas Puedo ser tu piel Es que por tu amor Volví a nacer Tu fuiste la inspiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Lanzar de nuevo el corazón ¡Felicidades! 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 Casarme conmigo Tenerme a tu lado Ser el bendecido Por tu amor ¡Felicidades! 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 ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Saludos, Aurelio! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias, damas y caballeros! Nosotros nos vamos a nuestro respectivo descanso, pero nos dejamos en el otro escenario, con los buenos amigos, amigos del Grupo Brandly. Por supuesto, acá tenemos palabras muy especiales, Rafita Rafa Gutiérrez. Muchas gracias, mi buen amigo. Espero que le estén pasando bien. Yo sé que le estén pasando bien. Allá se están trasladando de inmediato al siguiente escenario. Quiero agradecer y saludar efusivamente ¡Que viva Calle Junior Camposeco! Adrián H.H. Camposeco tiene reunido en casa a toda la Junta Directiva y están viviendo momentos especiales allá en Los Ángeles, California. ¡Amigos y amigas! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Amigos y amigas! Queremos agradecer como siempre a ustedes la oportunidad de poder seguir esta transmisión a través de distintos medios, más de 40 medios invitados para esta oportunidad. ¡Sigue! ¡Y es! ¡Franley! ¡Para que sepa! ¡Sepa! ¡Adelante, amigos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenos y bienvenidas! ¡Dajamos descansar a los maestros de Marimba Orquesta Unión San Pedrana! ¡Buenos y bienvenidas! ¡Buenos y bienvenidas! ¡Ustedes! ¡El grupo número uno! ¡El grupo número uno! ¡Galardonado! ¡Con la estrella de oro! ¡En Madrid, España! ¡En Madrid, España! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso ya se terminó, no es ya tan importante A mí me cargó tu estación 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 ¡Ey! A mí me cargó tu estación 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 Humberto Hernández A mí me cargó tu estación 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 Quedó antes diciendo que he sido tu amor Por el propio amor en mi alma y en tu amor Cuando quisiste, fuiste muy buena Pero cambiaste, tu proceder Tarde te diste, lo que sufre Quieres defender atrás sin querer Cuando quieras perder, no me diste Porque puede darte mucha pena Quieres defender, no me diste, lo que sufrirá Quieres llorando tan vestida que la quiera Quieres defender, no me diste, lo que sufrirá 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 Bienvenidos a la gente de Pachilán Amigos de Pabatón, también presionados por acá La gente de Chaporrales Y la gente de La Ventana, se abrigan también salón Nunca creí que sin nada me fuera tan tachonera Que la traición que me hiciste no se queda O pudiera, me verá, me podrá ser Una pasión de realidad Si tienes otro cariño, borre lleno de la crecerá Para los amigos de los taquitos de cerdo Mira que cien sorpresitos Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te aprenderá No quiero amor esa fuerza 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 No quiero amor esa cosa Pero no olvides ir a andar, te fuiste la preferida, y que yo soy tu amor. Y que yo soy tu amor, y que yo soy tu amor. Y que yo soy tu amor. No te preocupes por mí, guárdate tus regalitos. Ya no te vi, me aprendí a cuidar solito, ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito. No te preocupes por mí, guárdate tus regalitos. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza. No te preocupes por mí, guárdate tus regalitos. No te preocupes por mí. No hay mal que por bien no vengas. 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 Su vestido negro tiene bocatera, la borrachera está de fuera, sigo aquí bailando como en la palmera Ya no te quiero ser tu y yo Su vestido negro tiene bocatera, la borrachera está de fuera, sigo aquí bailando como en la palmera Tenemos hasta que amanezca, para besarnos y saltar sobre las venas Con tus piernas y mis piernas, suavecito acariciando su cadera La noche que es el suyo, la noche que es el suyo Con las sombras de la luna, quiero besar tu boca con las de luna Con las sombras de la luna, quiero llevarte con un bien que es el suyo La noche que es el suyo, la noche que es el suyo Cuéntame la boca, que la noche fue Cuéntame la boca, que la noche fue ¡Huepa, huepa! Ven, claridad, llega ya, la luz de mi oscuridad Llega ya, ahora ya, eso ya me va a matar Hasta allá de esperar de la misma forma Si necesito tu luz, devuelvas el carito ¡Ah! devuelvas el carito Ven, claridad, quédate esta noche Sobre mi caridad, feliz, tú Más asombrada, me lo resplandó de verdad Para no soñar jamás, no ya no Nunca más, devuelvas el carito ¡Ah! devuelvas el carito Tengo claridad, quédate esta noche Sobre mi caridad, feliz, tú Más asombrada, me lo resplandó de verdad Para no soñar jamás, no ya no Nunca más, devuelvas el carito ¡Ah! devuelvas el carito Uno veo en el cielo del sur Me siento un poco mejor Mejor Que la libertad de luz Desde mi busca su amor Su amor En la pena un baño en el cielo De quebrarme la razón Ella en zona, soledad y silencio Los dos manos, regresa, charita Ven, claridad, llega ya Tráganme en la oscuridad Llega ya, hola ya Eso ya me va a matar Hasta allá detrás De la misma forma, si necesito tú Queduelvas el carito Que vuelvas el carito ¡Ah! Que vuelvas el carito ¡Oh! ¡Oh! Volviendo el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. Y en la vida está la dejo, desde mi junto a su amor, su amor. En la plena un cañón en el cielo, me la quebraron en la razón. Ella es solo soledad y silencio, toma, regresa claridad. Ven, claridad, llega ya, salga en la oscuridad, llega ya, buena ya, eso ya me vamos a dar la batalla. De la misma forma, si necesito tu luz, te vuelvas el clavito, te vuelvas el clavito, te vuelvas el clavito, te vuelvas el clavito, te vuelvas el clavito. Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, 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 ahí eso. Y estamos de fiesta y tomamos cerveza, con el grupo brand y anda que amanezca. Y estamos de fiesta y tomamos cerveza, el ritmo de estos divos se resuelve en la cabeza. ¡Yay! Que me olvide semana, vamos a gozar Con el grupo bralí, vamos a rubiar ¡Qué ritmo explosivo! Y vamos tatear Y con la chica, no paran de bailar Agarra a tu pareja para gozar Toma una cerveza para empezar ¡Qué ritmo explosivo! Que me va a contagiar Y con el grupo bralí, no paran de bailar Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con el grupo bralí, hasta que amanezca Estamos de fiesta, tomamos cerveza El ritmo explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con el grupo bralí, hasta que amanezca Estamos de fiesta, tomamos cerveza El ritmo explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con el grupo bralí, hasta que amanezca Estamos de fiesta, tomamos cerveza Y con el grupo bralí, hasta que amanezca Y las manos arriba, las manos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fragil! ¡Los explosivos! ¡Alegría, alegría, alegría ¡Cómbrale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buen fin de semana! Vamos a gozar Con el grupo bralí, vamos a rupear ¡Qué ritmo explosivo! Te va a contagiar Y todas las chicas, no para que bailar Agarra a su pareja, para gozar Nos da una cerveza, para empezar ¡Qué ritmo explosivo! Te va a contagiar Y con el grupo bralí, no para que bailar ¡Asa! ¡Qué ritmo explosivo! ¡Sabroso! ¡Los explosivos! Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con el grupo bralí, hasta que amanezca Y con el grupo bralí, hasta que amanezca Y con el grupo bralí, no para que bailar Y con el grupo bralí, no para que bailar Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con el grupo bralí, hasta que amanezca Estamos de fiesta, tomamos cerveza Con la chica, a la chica ¡Aquí con la fresa! ¡Qué, qué, qué! ¡Vamos a! ¡Vamos, wepa! ¡Wepa, wepa! Ya se cansaron Ya se cansaron Eso ¿Cómo están los amigos de Rancho de Teja? Vaya, bastante por acá Amigos de Chitoche, ¿dónde estamos? Eso, saludos ahí La gente de Taca Vaya, buenísima onda Pachac Vaya Los amigos de Pazaloche Los amigos de Chiventur De Chivarreto Saludos para todos ahí, bienvenidos Bienvenidas Vamos a llamar a la música de Brandlis Amigos de Chivre Noche También saludos, amigos de Pabatoc Es amigo de Chivre Aquí presentes, amigos de Pabatoc Vaya Merengue Rosita Mi vida transcurría En medio de trabajo y la rutina Trabajo para arriba De la selva de garras y de espinas Así yo fui creciendo Eres lindo loco día a día Dice que el paloma y poder volar Dice que el sol y poder quemar No te quitar No te quillas en un beso De que sientas lo que siento Dice que el camino y tu caminar Dice que tu noche y tu despertar Un rato de garras y un rato de violeta Salva que Salva que Salva que Saludos a la familia Salen Allá en el palo Las vueltas de la vida Me estaban encerrando en su cuadrita Y en ese personaje Me fueron acusando de salvaje Dice que el paloma y poder volar Dice que el sol y poder quemar No te quillas en un beso Y que sientas lo que siento Dice que el camino y tu caminar Dice que tu noche y tu despertar Un amante de lobera Un ratito de violeta Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley Nosotros y vos Salvaje 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 Dice que el paloma y poder volar Dice que el sol y poder quemar No te quillas en un beso Y que sientas lo que siento Dice que el camino y tu caminar Dice que tu noche y tu despertar Un amante de lobera Un ratito de violeta Música Música Salvaje 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 ¡Eso! 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 Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado 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 o para Michelle León eso, Alex Chumil Lizzy Miranda al millonazo también, Yancy López ay ya, así mismo Maite Gómez, muy bien saludos ahí para Karina Pérez eso, al millonazo Tayari Song, al millonazo también Daniela Mendes Boricuyuch Explosivo, Miguelito Morales, Edwin Ortoñez, John Hernández Manuel Tecún, Eme Morales Mario Morales, y todo el mundo ahí, al millonazo así que ya saben que el 13 de julio, ya en unos días estaremos allá en Rancho de Teja en Grupo Brandly y Conejos ok, ahí estamos y he revisado el pasado y lo mal que me he portado he sido cabrón ni se diga vago muchas han tratado tomar este potro más no me he dejado al vivo le he aprendido y mientras esté vivo hay que celebrar no importa el motivo por eso me gusto brindo por las damas y por los amigos así como Don Gavino nunca ha tenido razones es mi del villano de mil corazones pides pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones pero que tanto es tantito un rato nunca le vino un sincero abrazo para mis amigos cuando no hay dinero y eres requerido sea agradecido no tengo necesidades de masticar amistades vale el corazón no las cantidades y arriba y abajo yo nunca me rango esa no es mi clase ahora que aquí estoy parado se me viene en pensamiento de lo que me fueron y que me hicieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo y llevo su recuerdo muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ir al descanso regresamos en un momento con más de la música de su grupo Brantley vamos a saludar por acá vamos a ver por acá tomar algunas capturas por acá amigos amigos de la sociedad Antoniense que el próximo miércoles estaremos en concierto allá en el campo verdad ok ahí estaremos el próximo miércoles 7 de julio con los amigos de la sociedad Antoniense así que saludos también saludos a los amigos de Nuevo Milenio Tosmiri el rancho de Teja saludos ahí estaremos el próximo 15 de enero saludos para Mario Hernández y para Don Carlos saludos para Sebastián Chávez puro Brantley de corazón puro Taca complacer con Mix Alambrado 2 vaya muy bien saludos a los Happy Boys de Rancho Progreso hoy presente por acá eso saludos amigos saludos Oscar Ruiz eso amigos de Cabricán saludos ahí buenísima onda saludos de Chico Rale Chetubralá dice sector Pasiguan me complace con la música de ese mix Gruper atentamente Cruz Álvarez vaya muy bien ahí le podemos entonces saludos para Gustavito para Alex Chumil Eduardo López el juegue Lobos el güero Chapín Fénix Misael López Hernández Mike por siempre Capitán América Antonio Ordoñez Estefanía Hernández Diaparra de Rancho Zona 1 el próximo sac Irene Tebalán Edico Ordoñez Frankie Sontay Vindelia Tebalán también Omar Acabal Tommy Huracán Riva Acabal Andix Príncipe Hernández Gustavito y muchísimo más así que vamos a dejarlos acompañados de los amigos de Unión San Pedrano pero antes por acá la palabra de nuestro amigo Rafa Gutiérrez Muchas gracias Coca muchas gracias queremos agradecerles como siempre a ustedes el seguir en sintonía gracias también a Nueva Generación 2014 Adrián H.H. Camposeco gracias por la confianza nos vamos a dejar en la grata y buena compañía de Radio Interactiva HD La Era de Oro HD Estéreo Radio Mágica HD 93.7 FM Radio La Estrellita de los Éxitos Radio La Mega 502 Radio Máximo Latino Viva Teja Radio Estéreo San Marcos Estéreo Nueva Candente Estéreo Cibernética GT Independencia Radio Tejano Radio FM Estéreo Chiva La Mascul Crucero Estéreo HG Supernova 502 Estéreo Pachagese Estéreo Fuerza Nueva Estéreo Patachá Estéreo La Grande de Rancho Radio La Tesorito 502 HD Radio La Poderosa Exhela Estéreo Taca La Chilera Estéreo Paxolocche Quetzalito Radio HD Estéreo Corazón Princesa HD Radio Las Diez Diamantes Radio Láser GT El agradecimiento también a nuestros amigos que siguen en transmisión Genial Estéreo La Raza Ausente Cholabag Radio El saludo cordial Allá a través de Cholabag Radio Aseño Anastasia Mejía Gracias a Cristal Estéreo Radio La Machenita Innovación Radio Estéreo Nueva Candelaria FM Fiesta Chapina La Poderosa de Patachá Radio Nicol HD La Super Mix 502 Radio La Unión La Nueva Era 502 HD Producciones San Marcos Producciones La Grande de Sololá Producciones Cristal HD 1 Radio y Televisión La Voz Chichicasteca Producciones Leti Radio Estéreo Rumba Radio La Grande de Momostenango Soy Rafa Gutiérrez Muchas gracias Nueva Generación 2014 Si Dios nos lo permite Nos seguiremos saludando No es un adiós Sino hasta pronto Nos vamos a dejar En buenas manos Allá están nuestros amigos De Marimba Orquesta Unión San Pedrana Adelante Gracias 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 Rafita Ok señores De esta mañana entonces Ya estamos de regreso Con todos ustedes El saludo cordial ahí Para el señor presidente Don Juanito Pérez Un abrazo A todos sus compañeros Un abrazo Don Juanito Saludos ahí para Don Bartolo también Mandándole un saludo Para la familia Hasta allá a Los Ángeles A la familia Velázquez De parte de Don Bartolo Un gran saludo A toda la familia Velázquez Hasta allá en Estados Unidos Grandes amigasos Colaboradores Patrocinadores Esta gran fiesta Gracias por invitarnos Queridos amigos También saludos A la gente de Chulín Chulín Ahí estaremos con ellos Primero adiós Para el 13 de septiembre Todos invitados Allá en Chulín Señores El 20 de enero también Ahí estaremos allá En Pachichil Invitados Con los grandes amigos De Pachichil 20 de enero Saludos para Flavio Calel A usted de Mix Caminanti Vamos a conocer Saludos también A los amigos de Santa María Chiquimula 2 de noviembre Allá estaremos En Rancho Santa María Chiquimula Saludos a los amigos Del convite Virgencita Lourdes También de Corrales Cabricán Descente por acá Esta noche Mis amigazos Por ahí del convite Por ahí un saludo Muy especial La gente de Corrales Cabricán Virgencita Lourdes El convite por ahí Muy salud Saludo muy especial Por ahí Ahora sí Y recuerden que mañana Los esperamos también A partir de las 2 de la tarde Estaremos allá en el estadio Los esperamos a partir De las 2 de la tarde Aquí mismo en San Antonio San Antonio Siga Siga seguir disfrutando La música de Dios La música de San Antonio Siga 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 Y ahora me dices tú Muy bien Tú te lo buscaste Cumbia 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 Con fuerza total Unión San Pedro San Pedro San Pedro A la música de San Antonio Siga La música de San Antonio Siga Dijo otra vez Dijo Dijo No te cases Y ahora me dices tú Muy bien Tú te lo buscaste Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo No te cases Y ahora me dices tú Muy bien Tú te lo buscaste Vamos a bailar esta noche San Antonio Siga Salón para el amigo Julio Herrera Que te haya en la zona 4 de disco No te casas 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 Tonta Quiero un abrazo Agradecimiento a la familia Poncio Por ese gran cariño Gracias por ese aprecio Que viva la familia Poncio Un abrazo un poquito A Don Chino Mayor Doña Cata Y para Yanis Hasta allá la capital Para Lucas Macario También un gran saludo por ahí Para la familia De mi amiga Reynoso Saludos a Matilde Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Nos vamos con esto Yo puedo prenderte Una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Que es algo que me gusta Tenga la vida de mi amante Y entonces puede que mate Sea significante El mundo es rico Pero se pasa bien rico Si en la casa Para cante Para aire Te pongo abanico Yo no tengo Para darte Yo te beso Pero así puedo Darte mi beso Para sacarte Yo tengo poquito De resgarte Y bailarte Y bailar Yo no tengo Para darte Pero así se besita En la playa Aunque poco es lo que yo Te ofrezco Como orgullo Todo lo que tengo Es tuyo A través de Conocer en la grande La grande La más gigante Y se va a poner La más grande Y se va a poner Venimos una noche Para bailar Y en vida Aunque estén Lo más segura Quería venir a decir Que ahora mismo Quiero contarte Ya que tú te mereces Conocer a uno Conocer a un sol Cayendo Desde mi banco Y Dios se le parece Que no te pongo Tu vida Tenga que yo te pongo Te debo Haría todo Lo que comprarte En ti En casa Conchicita Si Diosito Es querido Yo no tengo Para darte Pero si puedo Darte mi beso Para sacarte Yo tengo poquito Pero es lastima Y bailar Y caíto Yo no tengo Mabita Y champaña Pero así Cervecita En la playa Aunque poco es lo que yo Te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo 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 Y aparte de tu esposo Con los chesos A la foca Mucho Y a la comida No hay gusto Es rico Pero se pasa bien rico Y alcanza Alcanza Para el aire Te debo Amarito Yo no tengo Para darte En el beso Pero si puedo Darte mi beso Para sacarte Yo tengo poquito Pero es lastima Y bailar Y caíto Yo no tengo Para darte Y champaña Pero así Cervecita En la playa Aunque poco es lo que yo Yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Saludos para la gente linda de Momocenango Saludos a Juanito Un gran amigazo Grandes secretarios de Nosa Pedrana también Bienvenidos a Mauricio también Ahí están ¡Misos! Saludos para Nino Santos Churronel Quisiera morir Medio tabo ranchera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del mazo Y a mi tiro Tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo vio Que he vivido Y mi cantinero Tú sabes Tres penas A los cuerpos Tragos Te olvido De ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar tu beso Solo me lastima A través del mazo Yo la sigo viento Porque como un gozo La sigo queriendo La sigo queriendo Dime que es dinero Tú sabes que penas A los cuerpos tragos Te olvido de ella Me olvidó de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del mazo A través del mazo Yo la sigo viento Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y una mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Con la mirada comprenderle el práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, y con tu pesito bójame Con tu cintura gozaré Con esa sencilla atrápame Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esa furia que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con tus figuras que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan ¡Uh! ¡Uh! De tu cadera me siento fantástico Y este deseo está en estado crítico Mi intención no me sigo tan chico Con la locura se divierte el lícito Con la mirada comprenderle el práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, y con tu boca bójame Con tu cintura gozaré 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 Y muy pronto, esposo, felicidades Felicidades, camarito Marcelo Estaremos por allá el 18 de diciembre Con los buenos amigos de Loma Alta, San Juan, Cicatépeque Saludos por ahí El 13 de septiembre, ahí estaremos en Chulín 20 de enero, con los amigos del Pachichil Invitados ahí amigos Saludos a los amigos de Loma Alta, San Juan Saludos a los amigos de Loma Alta, San Juan Sacará, sacará, saca la botea que me quieres borrachar Sacará, 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 saca la botea que me quieres borrachar Con un poquito de rojo, parido de ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de rojo, parido de ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar Sacará, sacará, saca la botea que me quieres borrachar Sacará, 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 saca la botea que me quieres borrachar Sacará, 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 saca la botea que me quieres borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de rojo, marinares amor Un poquito de whisky por olvidar, no te guste Un poquito de rojo, marinares amor Un poquito de whisky por olvidar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Juntos han cantado, tomar este mono, más no me he dejado Al viejo le ha aprendido, mientras esté vivo Hay que celebrar, no hay ningún motivo Por eso de gusto, brito por las damas y por los amigos Hace como nunca ha habido, he tenido razones El chileviano, el bien corazones Y el favorito, que al frente de la vida, no hay revoluciones Pero que tanto es así, todo nunca ha debido Un grisero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, que hay requerido Sea agradecido No tengo necesidad de castigar amistades Para el corazón, todas las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me rajo Y esa fue mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te muero, y que me quisieron Hoy me tomo el trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Y vamos a bailar, a pasear, compadito Así se baila Felicidades Felicidades ¡Holique! ¡Fuera! ünf thought Gracias por el rayo de oro Como un saludo Como todos Como ustedes son por acá Y bien que está aquí Bueno, qué bonito mis amigos Pero acá dice En parte de los señores de la compradía de San Simón 29 de octubre Les enteramos Los amigos de Cantel, que se hacen algo Ah, mis amigos de Cantel Un abrazo para hoy Un abrazo para Wendy Vázquez Juan Fernández De Chiva Santos De Carlos Emi De Antonio Un abrazo para Wendy Voy a rentar un corrido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ahí en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El vuelo de mi cuantelé Te dejo mi celular Te dejo mi celular Cuando me escuches Les hizo mucho su andador En un avión de esta cesta En la sierra lo mataron En la sierra lo mataron Dijo que mi panio amarga Teresa va a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Cuéreme muchos favores Y te tendrás que ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinanoy! ¡Sinanoy! ¡Sinanoy, Tampico! Y en el azul, el brillo Yo soy fuerte Compadre Yo salpaba arriba Y yo muriéndome De hambre Yo no sé que o me a las pieles Y yo soy La barra y cambie Aquí me sentía Un amigo Cuando andaba yo en la frina Fue en la zona de Comica Al que algo en el amor Si arriba Componiendo a los collos De los famosas Criar gallinas Dice que yo soy De mañana Muchos menos para la muerte No lejos de muchas ganas Por eso cambió mi suerte Muchos perdibles amores Porque soy muy incluyente Salón, salón De México De México, Madre, Europa Yo muy perro A cada rato ¡Así se chumba! En la ciudad En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Con los compás colombianos Con los que a los pueblos altos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y salidos por raves! ¡Qué maravilloso muchachos! ¡Ahí tenemos el 9 de febrero! ¡Unión San Pedrana y Los Francos! ¡Se te han invitado! ¡Su nombre venido! ¡Fresinos! ¡Fresinos! ¡Geraldo! ¡Amiguitos! Tus caricias Encentieron mi pasión Fueron falsas Como estrellas de papel No me explico Como diablos Voy a caer Por fortuna Yo soy hombre Y sé perder No es mi estilo La venganza En el amor ¡Arriba, San Ramón! Sin rencores Y yo también Te digo adiós ¡No chupas! Si te encuentro Y me acuerdo Corazón Haz de cuenta Que lo que pasó Con los La vida Que suelta Presa Está perdido Quien no sufre Decepción Nunca ha creído Negar que sufres Por amor Es autoengaño Es autoengaño La obligación Del corazón Es amar Y ser amado ¡Ey! 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 Buenas saludos a los amigos de San Ramón San Cristóbal Totonicapán También nos acompañan por acá Primeramente 2.30 de agosto En su feria Ya estaremos en San Ramón San Cristóbal Totonicapán Bienvenidos amigos de San Ramón Y eso va para con placer a toda la gente Amigos que vinieron de Quetzalde Buenas noches Bienvenidos ¡Unidos! ¡Cengelada! ¡No! ¡Tengan! ¡I resuelven del pueblo! ¡Gracias! ¡Segelada! ¡Tengan! ¡Muchas amigos de Vuelva! ¡Bez! ¡Gracias! ¡Muchas amigos de Vuelva! ¡Tengan! ¡Muchas amigos de Vuelva! ¡Pen! ¡Tengan! ¡Tengan! ¡No! ¡No! Dene las palabras Para el espectante que te quiero ¡Vuelva! que me hace sentir como si fuera el verano que el invierno no quisiera como si se embarazó porque ya te invito a vivir la vida tan grande yo no puedo soportar tu emoción ya que me abaste y como mirarte a estos ojos que me deja en genero yo no sé que no soy mío y se me fue yo no quiero de pasar y como sentirte que me dieron ese amor que pasa quiero que de pronto me dio un día yo te espero que el destino no se le dio importar y como sentirte yo mismo si no estás al lado mío que el alargó un mes si no estás con tu amiga y con esa costita hay que cambiar la vida y mirarte a ti yo no puedo soportar tu emoción ya que me abaste y como mirarte a estos ojos que me deja en genero cuando sé que no son mío y me muero que el destino no se le dio importar y como sentirte que no quiero que este amor sea pasajero que de pronto se le dio un día yo te espero que el destino no nos tiene que importar Nos Giovanna Un Caulfato Te has hecho tanta falta hoy me siento tan solo qué me estará pasando te necesito a mí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Y aunque tanto decía que nada más me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Y aunque tanto decía que nada más me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¡No te amo! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! Vamos a la familia challenge Vamos a la gente demanda para la cabeza de la vida ¿IA là? Unión Zapedrana, Inmortar Con clases, con clases Un salón para la familia Reynoso Un salón para Isabelita En la zona 10 de disco Ahí para Martínez Un salón para el amigo Francisco Para que dice mañana Invita a la asociación Día martes Estará la marimba Florecita Unión Zapedrana, Vila Ángel Sur Invitad mañana a Xenones, Xenones, damas y caballeros Qué bonito por ahí Nos vamos con esto Conociendo a las familias Reynoso Para Martínez y Ormán Arriba San Paz a Catepeque Para las familias Ocio, eso A bailar y a gozar A Mariel le cayó mi cabeza Y a proponerme todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Que te adoro linda mujer Ella me dijo que así estaré Ya te soñaba mi corazón Si por las noches tú te esperabas Que ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María, María, linda Morena María, María, linda Morena María, María, linda Morena María, María, linda Morena ¡Arriba, arriba, arriba, arriba la mano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Ahí al fondo! ¡Saludos amigos! ¡Qué bonito por ahí! ¡Arriba San Ramón! ¡Y que iba San Antonio Sija! Ya te fuiste, dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste tu amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarás recuerdos De lo que fue nuestro amor Si la sabes, dice Ya te fuiste Te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo, la luna No te pude... Y ahora vamos a cantar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ya te fuiste No te pude detener ¿A qué estaré esperando Por si quisieras volver? Ya te fuiste Me llegaste solo Extrañando tu sonrisa Tu mirada Y los momentos tan felices contigo Recordando el San Parco La Nueva Escaliente ¡Ay, ay, uy! ¡Socónica, pan, presente! Ya te fuiste Para siempre Dicen que no volverás Solo quedarás recuerdos De lo que... Ahora vamos a cantar más fuerte Ya te fuiste, dice Ya te fuiste Ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo, la luna No te pude... Más fuerte, mi gente, dice Ya te pude... Más fuerte, mi gente, dice Ya te fuiste Ya te fuiste Que me levanten la mano Saborosa, pero con frases Y bordas Caminando por la calle Me levanten la mano Men tiene que no volverás Ésta� Me van a ver Qué me levanten la mano Y por ejemplo Y mi dice Teresita Caminando por la calle Me levanten la mano A la ordena Más fuerte, mi gente, dice primero Allí ya te voy ça Teresita, Teresita, me te vamos a bailar, Teresita, me te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, yo te voy a dejar. Eso, felicidades a todos los niños, todos los niños bailando y gozando, bienvenidos también. Felicidades a la familia, eso es alegría, damas y caballeros, Jefferson. Muy contento, a bailar yo la invité, una puisa brusa cumbia, me dedico, si se puede, bailaré, una noche a luz de luna. Muy contento, a bailar yo la invité, una puisa brusa cumbia, me dedico, si se puede, bailaré, una noche a luz de luna. Saluda luna, Teresita, me te vamos a bailar, Teresita, me te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nosotros te voy a dejar. Y se vino toda la ventanada, el área de la cumbia, la cumbia alegre Y se vino toda la ventanada, el área de la cumbia Y se suspiran al verla, pero es alborosa que al vera el muñeco Una por una la baila el muñeco, todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él, se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Y para todas las muñecas Saludos para Chapaquito Hernández Para el pollo, para los amigos de Rancho de Seca Para Tomás Hernández Saludos La grande De solo la Arriba Toto Este muñeco se quita solito Para la cumpa y el mambo también Pero las muchachas se aspiran al verlo Pero se perean por bailar con él Una por otra la baila el muñeco Todo junto a la baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde te habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde estará perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¿Y por qué, compadrito? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Me bordeó un chucho Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Me bordeó un chucho ¿Qué pasa con los aplausos? ¿Qué pasa con los aplausos? Los aplausos para ustedes, gente linda Recuerden que estamos muy contentos Súper felices de estar compartiendo Nuestra música con todos ustedes A todos los que nos visitan Bienvenidos, qué buenísima onda Saludos para Tomás Hernández, el chamaquito Hernández del paraje de Chitunau Saludos a la gente de Chitunau Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me falta poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Después de los días que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un peleón De mi noche yo te sueño Pero mediante no tienes que salir Quiero tenerte a mi lado Y quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Más grande, querida, te pierdo Oh, tan, 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 querida, te pierdo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me falta poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Después de los días que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un peleón De mi noche yo te sueño Pero ven en el pelo si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor No sé qué es lo que haría Tan, 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 indica Yo no sé qué es lo que haría Y yo no sé qué es lo que hacer Tantas, es como si fuera un pecado Y mi luchillo de sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero mirarte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, dame mi querida, te quiero Oh, dame mi querida, te quiero Saludos para la gente, arriba el chico Arriba el chico Estamos, chico Chico Síguelo, síguelo, síguelo Flores, flores, muy importante Saludos para el Chamaquito Hernández, para el pollo El Rancho de Texas, para Tomás Hernández Rancho de Texas, presente Saludos para El Salvador Gómez Saludos para los amigos de Los Ángeles, California Saludos para El Salvador Gómez Saludos para Fernando Hernández Saludos para el Chamaquito Hernández Saludos para el Chamaquito Hernández Estupidad, aspirado por la boca, tantos sueños Tanta noche, tanto amor, tantos anhelos Que nos ha gozado tanto y construyendo Saludos para el Chamaquito Hernández Estupidad, aspirado por la boca, tantos sueños 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 Porque todo va a volver contra tuya Y yo no estaría a tu lado el despertar Estúpida, cuánto daño va a causarme tu paretina Cuánto tardará en cicatrizar mi herida Cuánto tiempo de estúpida Producción de Cagante, Producción de Leni Producción de Cristal ¡Cerón! ¡Más el flot! ¡Más el flot! ¡Más el flot! ¡Cerón para los chicos de Chito Chén! Así que bajito, la cancha de Chito Chén Para Héctor Cebarán Yo, ahora no De sobra el cuyo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no, ahora tenas Te juro que no vuelvo a verte nunca más Ay, 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 ay Mira cuánto Menos, cuánto daño me has hecho Estúpida Ay Mamita Salosa, mi compañero de Jefferson Ay, Jefferson Y arriba la voz de costa Y arriba la voz de costa Señoras y señores, ¿cómo se la mienten esta noche? ¡Qué maldito de la vaca! Yo quiero ver a todos los hombres, suéntenos a su pareja, suéntenos a su pareja. Y todo el mundo, empujando al cielo, venga. Y ahora el turno de las mujeres. Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. ¡Ay, ay! Y esta, un saludo al famoso doctor, de la sintonía de Cossero Estéreo HD. ¡Ay! La salida de Cossero Estéreo HD, de la calle de oro, con su salón de corazones. ¡Esta acá, yo quiero ver! 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 ¡Qué linda! ¡Qué rico es! ¡Qué rico es! ¡Taca! ¿Seguí en la playa? ¡Océ en la casa! ¡Es Andalita! ¡A mí me mata! ¡Taca! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué rico es! ¡Taca! 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 Así se va el Anjuelito ¡A Juanito es! ¡A linda! ¡A linda! ¡A linda! ¡Taca! ¡La hija! ¡Taca! ¡Te gusta las hijas! ¡Felicidades, señores! ¡A Juanito! ¡A los mandados! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Gracias! 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 Que les suelten los que no se vayan El dolor de su cara 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 Suelten El dolor de su cara El dolor de su cara El dolor de su cara Para Gilberto Arqueta y Víctor Gómez Saludos mis amigazos por ahí Saludos también a los amigos de La Poderosa Conociendo a los señores de la Junta Directiva Para Jorge y Víctor Gómez ¡Felicidades, señores, con esta fiesta! 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 ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, señores, con esta fiesta! ¡Felicidades, señores, con esta fiesta! ¡Felicidades, señores, señores, con esta fiesta! ¡Felicidades, 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 señores, señores, con esta fiesta! ¡Felicidades, señores, señores! ¡Felicidades, señores, señores, con esta fiesta! de oro entonces la fiesta acá en San Antonio Cija, hoy apenas inician los conciertos pero hoy también ellos son los que se encargan en cerrar entonces este gran concierto con la nueva generación 2014 en Los Ángeles, California. Por acá me piden enviar el saludo para Edwin, para Adrián y Manuel y entre otros amigos de la directiva nueva generación 2014 en Los Ángeles, California. Fuertes los aplausos para ellos por favor porque ellos son los que hacen lo posible de este gran concierto. Estamos listos para recibir al grupo muy destacado también en Guatemala, lo que es Grupo Brandy, así que damos la bienvenida a la música de ellos de parte de la nueva generación. Sin falta la transmisión de Estéreo Nueva Candente, gracias al patrocinio de Cerrajería González en Los Ángeles, California. Amigos, nos recibimos al grupo Brandy desde San Antonio Cija. Adelante por favor con la música. Estamos muy contentos de estar esta noche con todos ustedes, gente linda de San Antonio Cija y para todas esas personas lindas que también nos visitan de muchos lugares, para toda la gente que está también allá en casita disfrutando de este concierto. Estamos muy felices de poder llevarles un poco de música, de alegría, sobre todo también a la gente que está allá en la directiva en la Unión Americana. Estamos muy contentos. Vamos a complacerlo a los amigos de la directiva, esperando que sea de su agrado algo muy pero muy especial para la gente, para el patrón San Antonio de Padua y por supuesto para la gente de San Antonio Cija. Soy de Mero Guatemala, orgulloso de mi gente. Me gusta todo lo bueno, me gusta el billete verde, por eso ando en el gabacho, vine a rifarme mi suerte. La mujer más bonita, las cargó siempre casado, tomando cuña del bueno y mi peri fue importado. Tengo todo lo que quiero, es un don que Dios me ha dado. Me apodan en Guatemala, señores, esto me halaga, porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya, que viva toda mi gente de mi linda Guatemala. Soy de San Antonio Cija, vengo el santo que me cuida. Es San Antonio de Padua, es quien ve la noche y día, cuidando a todos mis hijos y a todita mi familia. Es San Antonio de Padua, es quien ve la noche y a todos mis hijos y a todos mis hijos y a todos mis hijos. Me apodan en Guatemala, señores, esto me halaga, porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya, que viva toda mi gente de mi linda Guatemala. Bueno, ahí les tratamos de complacer con esto. Bueno, ahí estaremos nuevamente en concierto, por acá con todos ustedes, amigos de San Antonio Cija. ¡Vamos con más! Me gusta andar por la sierra, me críe entre los madrónrales, aquí aprende a hacer las cuentas, nos pasos andando contra los madrónales, me gustan bolancha breves, que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, en un rancho ganadero. Cajado, cigarra, pata, te llevo al extranjero Que chula se ve sin vaca, con gorritas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto la sabioneta De diferentes calibres, manejo las metrañetas El día mi me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además fui pregabido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar esta pere Pues a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendría que pasar un año Y no pienso dejar de ser muerto, porque yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor en el costado, pa' dejar en los costados que tengo Muchos quieren estar a mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la mía Teresa Mendoza El muero le dijo a Tere, te dejo mi ser El muero le dijo a Tere, te dejo mi ser Les hizo muchos mandado, que en una violeta se está En la sierra lo mandaron Un día desapareció, que esta es la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en España En California, en California, en la unión americana Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna hostia hay que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que acabar Porque voy a llorar cuando te alejes Y dirás que ya no regresarán Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Y mi parentes somos lo mismo a mi edad Y antes que nunca había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien mure siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Pero queremos saludar ahí a Tomás Hernández El chamanquito de Rancho de Teja Saludos ahí a los amigos de Nuevo Milenio Allá de Rancho de Teja Bien, así que eso va para conversar a los amigos de la directiva Con mucho gusto Y rápidamente una palabra por acá Saludos a la nueva generación 2020 De Chutuí 30 de diciembre Allá escalamos Saludos para el presidente famoso Mecho Y el grito de la trompeta Solo para Adrián H.H. Camposeco Y para Mateo Gómez ¡Agua! ¡Ahoraadenche el chito che! numa Un salto ¡Ay! Demante aparte aparte de chirpicho Rosita de olivo La cabrón de asá Me das un besito Cuando hay hierba, cuando hay hierba Me mata de ti Yo soy el contigo y me puedo con ti De tu árbol en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Avisa papá De verme llorar De verme llorar Por ti te beso A verme preguntas Porque yo río Valle de la mesa de rencor Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le lloró a ella A mi quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Que siga soñando conmigo Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En el amor En el amor Yo te regalaba todo Todo lo que me pedía Todo lo que me pedía Sin embargo me reclamas Si te daba hasta mi vida Pero tú Pero tú Que me has dado En el amor Golpes en el amor Golpes en el corazón Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar tu amor En el amor Pensa se arruinase Ni vida Olviando mi corazón Pero tú Que me has dado Falta promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Valtas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú Tomás Aguilar González en tu lucha en cuanto centro César Tapincito Macheño Solucion Peletti Tomás Aguilar de California Frank Isontay Soy el lanzarseño, Frank Morales Perdón así de hago llorar Perdón así de hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdón así de causo dolor Perdón así de digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Y me ha enamorado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y goceo A ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te haces Ya no te haces Al imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más la niña Y amor No me haces que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Pensaré que lloré como nunca Ya no te hagas Ya no te hagas Ya no sería de mi enamorada Luego decidíme Que regresaba No te dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Para que me haces llorar Quiero ver Cómo te quiero Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por tu amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Y sabes muy bien Que yo no te he sufrido Hoy me voy a enborrachar A no saber de mí Que sepan todo que yo me Y que hoy me enborraché Por si Por que me haces llorar Porque ya te llorar Y te burlas de mí Y sabes muy bien Que yo no te he sufrido Hoy me voy a enborrachar A no saber de mí Que sepan todo que yo me Y que hoy me enborraché Por ti Y es ¡Dale! ¡Los templosivos! ¡Huema, huema! ¡Para que sepan! Vamos a tomar música Vamos a interpretar un tema Y vamos a tener por acá Un invitado que es de por acá De acá de San Antonio Sija Héctor Gómez Eso Que va a tocar por acá El teclado Así que Él toca con el grupo Que es de acá ¿No? De pieza tropical ¿Verdad? Así que Pues va a tocar con nosotros Ahí el piano Esa canción Que se llama Bella Así que Héctor Gómez ¡Vaya! Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Como un otastero Dañándome la cabeza ¡Huema, huema! ¡Huema, huema! Como dos parceros Dañándome la cabeza Borrán Borrán ¡Huema, huema! Que se ha hecho yo Que no va a tocar Bogotá bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Bogotá bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Como los parceros Dañándome la cabeza Borrán Borrán Con el corazón malo Calidando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella ¡Eh, eh! ¡Pero con Brandy! ¡Y es! ¡Brandy, Brandy! ¡Oh! ¡Brandy! ¡Brandy! Los explosivos ¡Oh! Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Ayer me dijeron Ayer me dijeron Dos amigas Que andaba buscándome Como un loco En la calle Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Como un parcero Dañándome la cabeza Borracha 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 Con el corazón Malo Caminando solo De la noche a ella Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con una botella Bebé que se da al barril Calle en la carrapella ¡Eso! Y las manos arriba 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 ¡Para que se da! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así que gracias Héctor Buenísima onda Bueno, acompáñanos Vamos a complaceros Vamos a complaceros A los amigos de Chirrenos Ahí a Víctor López Y a los amigos ahí Que lo acompañan ¡Para Elvia Tomás Sabanín! ¡Recibo Miraya Vélez! ¡Para Lizy Miranda! Jennifer Winack Marina Pérez Yensi López ¡Recibo Ángel Quino! ¡Uepa! ¡owąpe barrera! yensi López ¡Para Lizy! Voy a hablar de este tema, pero aquí hay un problema Y él se preborda a toda plana, cada mañana me criaron de mis penas Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se va mejora Yo desde que dos hombres te viven y todo es normal, siempre es igual Yo desde que dos hombres te viven y todo es normal Mi chica me burbó, mi chica me burbó, eso Lo sé que los vivos de mal ¡Hueva! No escucha cuando hablo yo Solo dicen que no voy Luego me contradicen por placer y para ser Y ella me rumorice Y ella probablemente No chodo para jugar, no me va a trastornar, será más viviente Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se va mejora Yo que sé dónde va, dónde vive Y no hay nada más Siempre es igual Yo que sé que no son detentives La pata va a estar Mi chica me burbó, mi chica me burbó Yo que sé dónde va, dónde vive Y no hay nada más Siempre es igual Yo que sé que no son detentives La pata va a estar Mi chica me burbó Mi chica me burbó, eso Lo sé que los vivos de mal Je, je, je Como está la mierda en la pista, lo más prendido de la noche Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba ¡Hecho! Los explosivos de Brandy Sienta el calor en todas tus piernas En mi cuerpo trasero Me estrella, nunca El que te dice Miseriosa mujer Con tu amor sexual Cuando me da Ay, que mi sueño sea Hoy, la verdad Dame tu alma, hoy Hace el ritual Llévame el mundo Hombre Hombre Puedo encontrar Uh, te voy a saber si es verdad Que en algún lugar Voy a buscar Una señal Una canción Uh, te voy a buscar Uh, te voy a saber si es verdad Que en algún lugar Te voy a buscar Que en algún lugar Que en algún lugar Me ayudarás Me ayudarás Eres el mundo Y Dios Y Dios Y Dios Casi irreal Que en el buscar Una señal En aquel camino, con el que está Uh, debo saber si es verdad, que la gorraza Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad, que la gorraza Todo el amor de tu maldad, me ayudará Corazón De julio ya estaremos, y salimos Magdalena, 21 de julio Yes Grande, grande Los explosivos Su presencia marcó en mi vida el amor Lo sé, es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, Señor Dios, dando un lugar De seguro, digno, cambio y real Uh, debo saber si es verdad, que la gorraza Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad, que la gorraza Todo el amor de tu verdad, me ayudará Uh, debo saber si es verdad, que la gorraza Oh, debo saber si es verdad, que la gorraza Oh, debo saber si es verdad, que la gorraza Oh, debo saber si es verdad, que la gorraza Oh, debo saber si es verdad, que la gorraza Que vayan conocidos, ahí son todos los amigos de Magdalena, la abundancia, Zacapulas El 16 de ese mes, allá estaremos Que los amigos de Salina Magdalena, siempre Zacapulas Estaremos con ustedes el primero El 21 de julio, 21 de julio Damas y caballeros, señoras y señores Llegó la culebra Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda Oigan Se explotó desde el tiempo y se quitó desde mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Y ahorita Ahí la culebra Y ahorita Ahí la culebra La gente sale huyendo, pirato enojao Toritos atustados con metal a mitad Oye José, oye José Venga, paga, pida por la culebra que muerde los pies Ahí, si me prende los pies Quiero ver poder bailar si me muerde los pies Quiero ver poder gozar Mi chapayán, ven, 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 paga Pida por la culebra que muerde los pies Ahí, si me prende los pies Yo la quiero acorroñar si me muerde los pies Yo la tengo que matar Mi chapayán, ven, 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 paga Pida por la culebra que muerde los pies Yo grité, ahí la culebra Yo grité, ahí la culebra La gente sale oyendo, mirándome en un cabo Prodijos atentados con mis aras a gritar Oye José, oye José, ven, paga Pida por la culebra que muerde los pies Ahí, si me prende los pies Quiero ver poder bailar si me muerde los pies Quiero ver poder gozar Mi chapayán, ven, 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 paga Pida por la culebra que muerde los pies Ahí, si me prende los pies Yo la quiero acorroñar si me muerde los pies Yo la tengo que matar Mi chapayán, ven, 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 paga Pida por la culebra que muerde los pies Quiero ver la trompeta, María Rodríguez Quiero ver la trompeta, María Rodríguez Quiero ver la trompeta, María Rodríguez Tequila 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 Buen a las colgas Porque salam Lop, blop, 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 blop Alegría, alegría A este invalero, vayan conmigo esto A este invalero, vayan a la cumbia del sol A este invalero, vayan conmigo esto A este invalero, vayan a la cumbia del sol A décima le va a bailar conmigo esto A décima le va a bailar conmigo esto A décima le va a bailar conmigo esto La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Para acá no salgo! ¡Esto es lo vivo! ¡Hace bastante llave! ¡Pero mal de corazón! ¡Pero taca! ¡Esto te va a bailar! ¡Saludos! Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Quiero ser lo que me pasa Todo la veo caminar El grado se me paría Y así como mataca Triqui tiquitiquitra Triqui tiquitra Ah, triqui tiquiti tiquita Tiquiti tiquita Ah, triqui tiquiti tiquita Tiquiti tiquita ¡Reso! Solo para don Raúl De los tacos de bosque de San Nicolás Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, no me veo caminar El ganador se me va y hace así como patraca Tiquitiquitra 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 Muy bien, muy bien, vamos, ¿cómo anda la música de Branly? Uy, huepa, huepa Vamos con esto Un placer también Saludos ahí A los amigos Tiquitiquitra Todos y te hagan de todo el tercero Tienes con tu herencia Y con la Dios que te espera Tan cierto del beso Tanto lo que hay en paz A verte al estrejo Te querías Porque te hablo Tienes con tu beso Tú, por la vez de tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Por decir de la nada Hoy muero por ver tu pegada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los explosivos de Branly Ahora que ya te animas Te hagan de todo el estrejo Lleno de ganas Yo le pido Que todo el que sea mejor que hay Que tú te haces Como te amo Todos los cantos Tú, por la vez de tú Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Yo siempre voy a verte Yo siempre muero por tenerte Tú, nadie más que tú Oiga, eso va a ser los envíos de la directiva Eso Así que saludos ahí A los amigos Te pasan los seis Vaya Discutando por acá Cuidado la trompeta Tengo dicho Lleva Corral Tomás Aguera González De México Habían salido A Tijuana Llegaron Por no traer Sus papeles Se alambrado Se cruzaron Se cruzaron Por el cerro Tu rumbo Habían agarrado Y va Jodeando Veras Como Yo había Anorlado Quedernos En corazón A mi clase A volar Y por allá Yo la vincita Los ritmos Los esperaron Un viejo se notaba queriendo los encontrar Pero entre los matorrales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer es la vida Para lograr es faltar El Chamaquito Hernández de Rancho de Teja Eso, huepa huepa En los videos de Nuevo Milenio Y si no nos veremos Vamos para Jesús, ahí está en el telefónico Y para Tomasito, chamarro Atentivita llevaron casi un día de madrugada De los que los recogieron No se volvieron a saber nada Allí pasaron sin los coches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron La vida, la muerte Pero la fe que tenía Lo llevo con mucha suerte Ahora ya ¡Gracias! 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 Olvida la corazón Y algo la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Olvida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Si ya no te acuerdes Corazón Que la hiciste Alguna vez Porque mujeres Tendrán como ellas Nomás te desprecian Y no tiene valor Porque mujeres Tendrán como ellas Nomás te desprecian Y no tiene valor Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Tendrán como ellas Nomás te desprecian Y no tienen valor Porque mujeres Tendrán como ellas Tendrán como ellas Nomás te desprecian Y no tienen valor El norteá Güepa bull Aprovechen porque ya con eso Nos vamos a despedir ¡Ay, ya! Tendrán como ellas De chico, chico, saludos Tout A mi me gustamos de estar en la montera Porque la gente es más encima, es más entera Me gustan como se te vienes, como llevan La vida alegre, posible, es sin problemas Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la montera, en la montera, en la montera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Si de mi cosa hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la montera, en la montera, en la montera ¡Eso! ¡Curciente la grande! ¡Amante y Producciones! ¡Sólo dos! ¡Gristal Producciones! ¡Eso! ¡Sólo abajo! ¡Es como te la maravillarías yo! ¡Es como te la maravillarías tú! ¡Si vinieras, si vinieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras, aquí ¡Aplen a luz! ¡Aplen a luz! ¡Aplen a luz! ¡Arriba San Antonio Sija! ¡Arriba la gente de Chivarreto! ¡Arriba de Cajalbe! ¡Chiventur! ¡Gancho de Teca! ¡Chivenoche! ¡Pabatón! ¡Gancho de Progreso! ¡Gambranciso de Alto! ¡Chitoche! ¡Pachá! ¡Chitui! ¡Patachá! ¡Tacajalbe! ¡Veo de Camposeco! ¡Eso! ¡Cenima Corral! ¡Chepoclac! ¡La gente no se mete en lo que no le importa! ¡Todo no es verdad! ¡Aquí es mi beso vida! ¡Lo más hermoso! ¡Sí! ¡Lo más divino! ¡Vece muy franquita! ¡Vece más solida! ¡Aquí es todo diferente! ¡Todo es diferente! ¡La frontera! ¡La frontera! ¡La frontera! ¿Cuál es la frontera, señor? ¡La frontera! ¡Voy para el mundo! ¡Es como el sol! ¡Todo lo ve! ¡La luna sale, sale! ¡Cuál va y sale! ¡Llena de amor! ¡Aquí es todo diferente! ¡Y esto es grande! ¡La gente! ¡La frontera! ¡La frontera! ¡La frontera! ¡Vece más solida! ¡Vece más solida! ¡Vece más solida! ¡Gracias! Y así mismo pues también agradecemos a nuestros amigos patrocinadores por el auspicio, por el apoyo y sobre todo pues también por esa confianza incondicional hacia Producciones La Grande de Isololá. Nos referimos a Héctor Vicente, el famoso chino, gracias a él pues también por la confianza por el auspicio, sobre todo pues también por ese valor tan emotivo que tiene hacia este medio de comunicación. Con la cual el día de hoy pues estuvimos contentos, festivos, alegres y haberles difundido toda la información en esta actividad. Gracias a los amigos, ahí a Héctor Vicente López, el famoso chino y a Escobedo Vicente también radicamos en la Unión Americana. ¡Muy gracias a los patronos de la zona de El Mago! ¡Gracias! De esta manera les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. ¡Mil, mil gracias! ¡Dios los bendiga! Y así mismo pues también el patrón de San Antonio de Padua les derrame más bendiciones. San Antonio Cija, agradecimiento especial a la asociación también 5 de julio por esta gran fiesta y sobre todo pues también por el espacio otorgado. Los amigos patrocinadores los llevamos en el corazón. A los amigos seguidores también mil gracias. Para poder culminar vamos a dejarles con el último audio principal y así mismo pues también proceder. Saludos súper especiales a ella, Pedrito Roquel, a la gente linda de Santa Catarina. Mil gracias a ella, a todos los amigos, a Sergio Tuiz, a todos los amigos que por allá radican en la Unión Americana. Dios les bendiga, mil gracias, bendiciones, buen descanso y Producciones Las Grande le dice gracias por la confianza, mil gracias por la compañía, esperando pues también que tenga una noche súper placentera. Gracias. 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 ¡Gracias! Porque yo soy de los callos que se mueven en la raya, que viva toda mi jefe de mi linda guatemalte. Buenas noches, con permiso. Buenas noches.